Es un tema que ha despertado polémica en las últimas horas, en los últimos días. Estamos en el departamento de tenencia responsable de Godicruz. Justo detrás mío están los caniles que forman parte del programa Amor Animal. Este programa va a tener como objetivo concientizar sobre la tenencia responsable de animales y buscará justamente capturar a los animales que estén sueltos por la calle para traerlos a este lugar y justamente de esta forma concientizar a la sociedad sobre la importancia de tener un animal cuidado en buenas condiciones y demás. Estamos con Constanza Cornejo, ella es la jefa de este departamento. Constanza, ¿cómo estás? Contanos un poco de qué se trata este programa, el objetivo. Bueno, buen día, muchas gracias. Y mira, en principio es un programa integral que lo que busca es tratar de adaptarse a los nuevos paradigmas que hay hoy con respecto a las mascotas. Hay que garantizar la convivencia entre los vecinos y simultáneamente garantizar el bienestar de las mascotas. Realmente hemos tenido que adaptarnos también a una ordenanza vieja y hay ciertas cosas que hemos modificado para actualizarla. Por ejemplo, hemos agregado la posibilidad de sumarse al voluntariado, que es un programa donde hay varias personas, ya hay 18, que pueden venir a ayudarnos a socializar estas mascotas, nos ayudan con ellos a jugar, vienen a visitarlos y demás, para aquellos que están ya aquí hace algunas semanas, meses y ya llevan algunos años. Pero también tenemos animales que entran por situaciones de maltrato, ante denuncias policiales y demás, y esos animales realmente son entregados en familias responsables muy rápidamente. Muchas veces estas voluntarias nos ayudan a ofrecer, ofreciendo tránsito, por ejemplo, entonces esas mascotas van alojadas a una familia y después ellas también nos ayudan con el seguimiento, etc. Eso es parte del voluntariado. Después otra parte que tiene para... a ver, porque nuestro punto de vista es que esto no va a ser un soplar y hacer botella. Tenemos que hacer... Generó mucha polémica por sobre esto, porque se lo comparaba con la antigua perrera. Recién me decías que no es así, que mucho menos, y que justamente busca concientizar. ¿Por qué crees que se compara con la antigua perrera? Porque se tiene la credencia de que los perros van a estar sueltos en la calle y va a venir al municipio y se los va a llevar. ¿No va a funcionar de esta manera? ¿Cómo va a funcionar? Realmente no funcionaría, pero ni cerca de eso, es una comparación un poco maliciosa incluso, pero porque es una instancia donde nosotros tenemos que ofrecerle un albergue a las mascotas que andan en la calle. Pero no va a salir el municipio con un camión a buscar mascotas que anden sueltas, sino que va a responder ante los reclamos de los vecinos o ante denuncias policiales, que ya sean de maltrato animal o porque estén ocasionando disturbios, porque sean perros agresivos, porque hayan problemas de tránsito y todos los problemas que también ocasionan los perros sueltos. Y las lesiones que ellos pueden padecer a costa de esta situación, digamos, de perros que están desamparados, la verdad es que se fundamenta principalmente en el registro de la mascota, porque si no tenemos una identificación de qué animal es y quién es el tutor responsable, también es muy difícil poder llegar a establecer alguna solución integral a todo esto. Entonces, ahora el registro ya existía previamente, pero antes era pago y era presencial, y ahora lo hemos hecho gratuito y online. Entonces, la idea es facilitar lo más posible a todos los vecinos de Godoy Cruz para que registren sus mascotas, tengan información para acceder a nuestros servicios. Y eso también quiero invitarles porque el municipio lo que va a hacer y está haciendo ya, es todos los miércoles y jueves ofrecemos vacunas antirrábicas a perros y gatos mayores de cuatro meses, que eso es una obligación, es una ley nacional y se hace todos los años. Y también colocamos pipetas para prevenir enfermedades que transmiten las garrapatas, por ejemplo, y que con eso ayudamos tanto a la población en general como al animal en sí. ¿Esto a los perros que estén inscriptos en este registro? Por el momento lo estamos haciendo para todos los perros que constaten domicilio en Godoy Cruz. A partir del año que viene va a ser condición para que accedan a nuestros servicios, y a los servicios de castración, por supuesto, que estén registrados. Vamos a tratar de que siga siendo todo gratuito y online y fácil y acceder de una manera fluida, pero necesitamos que se vaya difundiendo esta información y que ya la gente se vaya registrando. Al momento ya tenemos 250 inscriptos, pero bueno, estamos lejísimos de saber el número real que estamos manejando en Godoy Cruz. El ciudadano de Godoy Cruz, por ejemplo, tiene un perro, tiene un perro quizás violento, quizás sí, quizás no, que sale a la calle, que están acostumbrados a que sus perros anden por la calle sin correa y demás. Alguien denuncia, ese perro viene para acá, lo trae en este canil. ¿Cómo hacen para encontrar el dueño? ¿Cómo funcionará eso? ¿Y si se lo va a cobrar una multa al ciudadano? Bueno, sí, en primera instancia lo que se hace es, nosotros recibimos reclamos de los denuncios de los vecinos o denuncias policiales, según el caso realmente, y en función de eso nosotros mandamos a un inspector o inspectora a constatar el hecho. Es decir, si va y ve al animal en la calle y el dueño responde por él, se le labra un acta que no tiene que pagar nada, pero simplemente es una advertencia para decirle está incumpliendo una ordenanza municipal que lleva muchos años, que es la del confinamiento domiciliario. Como le incumple, le otorgamos 10 días para que esto no vuelva a pasar. Volvemos y a los 10 días, si no han cumplido, ahí se les puede labrar una multa. Pero realmente son advertencias donde nosotros vamos y en función de los reclamos es donde acudimos. No es que vamos y nos llevamos el perro, o sea, nada más lejos, es avisarle. Y la mayoría de las veces los perros están sueltos y tienen un responsable, tienen un tutor que se acostumbró a dejarlos sueltos. Entonces, tenemos que tratar de cambiar un poco, o sea, que tomen un poco de conciencia de todos los riesgos que implica y de cómo tenemos que tratar de aportar nuestro granito de arena individual cuidando a las mascotas y cuidando a los vecinos, porque también hay que tratar de garantizar la convivencia. Y bueno, comentarles que también hacemos un programa de charlas en los colegios de tenencia responsable de mascotas que a mí me parece, bueno, una pata fundamental de esto, porque realmente si nosotros empezamos a sembrar la semilla en los niños, en un futuro la cuestión de la conciencia con respecto a las mascotas, la decisión previa a tener una mascota y eso va a estar mucho más pensada, porque les contamos, bueno, además de cómo prevenir mordeduras, de cómo, qué enfermedades pueden transmitir y demás, les contamos que no es una obligación, sino que es un beneficio hermoso, pero que conlleva muchas responsabilidades y también les contamos qué obligaciones tienen que tener, qué tienen que cumplir si vienen hoy cruz con este reglamento y que sí pueden acceder a muchas cosas bastante importantes en cuanto a salud pública de manera gratuita.